Vamos a contarles ahora que luego de conocerse la sentencia contra un ex funcionario de la CIA por revelar supuestamente detalles confidenciales sobre el acuerdo nuclear firmado recientemente con Irán, el ataque contra los llamados soplones en Estados Unidos está agudizando. Hay información detallada que nos tiene de inmediato nuestra corresponsal permanente en Estados Unidos, Belén Barriga. Holly es la esposa de Jeffrey Sterling, ex agente de la CIA, condenado a casi cuatro años de cárcel por filtrar, según el FBI, información catalogada por Estados Unidos como riesgosa para su seguridad nacional. Se trata de la publicación State of War de James Reason, de la que aún no se ha logrado establecer la fuente de investigación. La agente principal del FBI, Ashley Hunt, que estaba a cargo del caso, lo admitió durante el control de las pruebas. No habían correos o llamadas grabadas que no tenían pruebas contundentes que Jeffrey haya dado algún tipo de información al periodista James Rysen. Una iniciativa que reunió este jueves a un panel de supuestos informantes intentó evidenciar las constantes agresiones por parte del aparato de inteligencia estadounidense. Denuncian que sin pruebas mantienen sitiada la libertad de expresión. Es muy preocupante saber que en un país en donde se habla de la primera enmienda, alguien puede ser sentenciado por espionaje solamente porque intercambió su correo electrónico y habló por teléfono con un periodista. Ellos también han sido víctimas de lo que aseguran es la guerra contra la verdad. Al igual que Edward Snowen o Bradley Manning, ahora Chelsea, son criminalizados por develar verdades incómodas. Este gobierno lo que hace es perseguir a las personas que se atreven a decir la verdad, el abuso de poder. Eso es lo que pasa en este país, es considerado un ataque a la libertad de prensa. Hay una enorme doble moral sobre esta guerra contra los llamados soplones. Primero, porque los que más filtran información de los Estados Unidos son ellos mismos y no los soplones. Y número dos, hay muchas personas en el gobierno que han cometido crímenes de tortura. La esposa y defensores de Jeffrey Sterling aseguraron que apelarán su condena. Entre tanto, envió una carta a Barack Obama solicitando un indulto presidencial. Belén Barriga, Telesur Washington.